¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es un escape chicos, pero este es un escape de robots. Pero no es cualquier escape de robots, ya que he venido a la guardería a recoger a mi bebé y los robots se han vuelto malvados. Es que mírenlo ahí, dice que está dormido y ya todos se fueron, así que yo también tengo que escapar de aquí, no sé qué cosas malas puedan pasar. Así que vámonos, miren, es que todos los robots se han vuelto malvados chicos, se han vuelto completamente malvados y me quedé encerrada. Se han vuelto todos completamente malvados y tenemos que escapar de aquí, ya que nos quieren tener encerrados en esa habitación que vimos por allá. Y yo la verdad es que no me quiero quedar atrapada en esta guardería, yo quiero estar en mi casita, quiero tomar chocolatito caliente y no quiero estar con ese robot. Así que ayúdenme a escapar chicos. Ya saben que si ustedes también quieren jugar este juego, se los voy a dejar fijado en el primer comentario o si no en la descripción de este video. Para que ustedes también puedan jugarlo y también traten de escapar de estos robots. Bueno, por esta parte de acá tenemos como unas tuberías, así que pues hay que saltarlas con mucho cuidado ya que estaban medio despegadas de por aquí. Así que pues bueno, vamos bien por el momento según yo. Bueno, en una partida, no sé si en esta o fue en otra que entré antes de que me sacaran, creo que mire que eran como 16 niveles. Sí, parece chicos que son como 16 niveles, así que vamos a ver si logramos pasarnos esos 16 niveles. Ya que a veces los niveles son tan difíciles que pues te quedas estancado en ese nivel. Bueno, esperemos que este no sea el caso, ¿eh? Por el momento todo está siendo fácil, excepto en el laberinto que me morí porque me fui a la derecha. Según yo siempre, a veces siempre en la derecha, pero esta vez no fue así. Ya ni sé por dónde estamos, creo que estamos como unas tipos alcantarillas, ¿no? Porque ya había como agua verde radiactiva. ¿Y qué es esto de acá? No podemos pasar para allá. Dije, a lo mejor puedo atravesar paredes, pero no. ¡Oh, estamos en los baños! Tenía que buscar... ¡Ay, este tiene pis! Este está limpio y aquí tiene un agujero. Aquí no hay taza. Aquí nos brincamos y ahora estamos en un lugar como con lava. Ok, aquí hay mucha, mucha lava. Hay lava hasta arriba de estas piedras. Hay que saltarlas con mucho cuidado. Y tenía que saltar ahí. Yo creí que a lo mejor la cuerdita esa me ayudaría, no sé. No sé por qué pensé eso en que me iba a ayudar a cruzarlo. Pero bueno, vamos aquí y así. Ok, ¡no! No sé qué me pasa, chicos. Ando como muy, ¿no creen? Desde ayer con los videos de Carola. Chicos, yo para el día hoy de sábado tenía planeado subirle dos videítos, pero como hoy es el pre-cumpleaños de Bebé Génesis, según yo sí le alcancé a tocar. Sí, sí está pinchado el tocado de ese botón. Les alcanzaré a subir uno porque llegué... ¡Ay, no me falta otro! Llegué yo a casa súper cansada y decidí irme directamente a dormir. Y no le desalcancé a grabar el segundo video, que era un video con mi novio Kai haciendo un reto. Probablemente se los traiga para mañana, si no para el lunes, pero de que les voy a traer ese video, se los voy... ¡Ay, qué miedo! Se los voy a traer. ¡Me está siguiendo! ¿Y si me regreso? No, pues ya no voy a salir. ¿En qué nivel vamos? ¡Ah, ya voy en el 17! Yo creí que iban a ser súper poquitos niveles, pero no, chicos. Ahora ya no sé cuántos niveles van a ser. No sé por qué me desapareció el robot. Si se supone que... ¡Uy! Ahora sí vamos a escapar. Si se supone que el robot me iba a tener que seguir hasta allá. Veo a alguien en el nivel 19, así que yo creo que el nivel 19 será el último. Esperemos que no, porque yo quiero una batalla en PvP. Sí, este es el último. PvP con el... Con el robot. Y aquí yo no veo. Debe transportarse para comenzar. Y aquí yo no veo dónde haya para pelearme con el robot. Así que pues, chicos, en total son 19 niveles. Yo necesito regresarme porque no me quedé con... ¡Oh! Sale diferente ahora. Pues ahora ya no me aparece el robot. ¿Me perseguirá? ¿Quién sabe? Desde así, no sé si ya me salía antes o no. Por acá no puedo pasar. Este chiquita no puede... ¡Oh, mira! Ahora ya no te persigue nadie. Y puedes explorar mejor las cosas. ¿Podré recoger algunas otras cosas por aquí? Miren, ven, sale que sigo en el nivel 19. Ok, aquí ya había una puerta falsa. Por acá también. Yo creo que a lo mejor por eso lo marcaron diciendo... ¡Ay, es para allá! ¡No se equivoque! Porque yo creo que sí al inicio estaba complicado. Si pusieron flechitas es porque las personitas se quejaron de que a lo mejor sí estaba complicado. Yo creí que a lo mejor me iban a seguir los robots, pero al parecer esos robots se quedan dormidos. Aquí se tenía que aclarar y no se me aclaró el mapa. Sí, el mapa oscuro. Tienes que saltar hasta acá, amiga. No, no, lejos. ¡Ah! Casi me caigo. Te vas a la esquinita, saltas y ya no te queda tan lejos porque pues sí vas a alcanzar todas esas partes que se ven así como retiradas. Chicos, no me gustó que se me quedara el mapa así oscuro. Yo prefiero que me saliera un poquito claro como cuando recién lo jugué y todo esto se hizo más claro. Bueno, ahora no veo nada para la parte de enfrente. Tengo que ya estar súper, súper muy cerquitas para que se pueda ver algo. Ok, ok, ok. Yo creo que me pasé. Lo vi como a los 5 minutos. 5 minutos con 30. Dejen en los comentarios qué tan rápido se lo cruzaron ustedes. A la persona que se lo haya cruzado en el menor tiempo posible. No lo sé. A lo mejor les regalo Robux. A lo mejor. Siempre y cuando lo haya hecho mucho más rápido que yo haya dejado un like y un comentario en este video. Miren, hasta las puertas ya se me quedaron abiertas. Sí, ya se me quedaron estas puertas abiertas. Pero bueno, no pasa nada. Ya llegamos a lo de la lava. Y sí chicos, no me gusta esto de que pues ahora se me quedó todo en la poscuras. A lo mejor si muero saldré en el nivel 19. Ok. Me tiré para ver qué pasa. Sí chicos, ya me quedo aquí para siempre. Así que pues chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen muchos likes si ustedes también quieren jugar este juego de la guardería. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.